Hola y bienvenidos a este nuevo video del canal Edelin y es que si como ya viste en el titulo de este video en esta ocasión vamos a hablar de Mortal Kombat 1 y es que ¿Por qué quitaron las variantes? Obviamente este es un tema un poquito polémico principalmente porque a mucha gente le gustaron las variantes en Mortal Kombat X y le terminaron fascinando en Mortal Kombat 11 donde tu podías hacer tu propia variante con los movimientos que tu quisieras sin embargo también hay mucha gente que no le gustó para nada este modelo ya que simplemente quería seleccionar a su personaje y jugar con lo que tuviera a la mano, se le hizo una mamada estar eligiendo que movimientos ponerle así que por eso en este video vamos a analizar un poquito a profundidad todo este tema bueno ya aquí abriendo un paréntesis les digo que afortunadamente Lupillo ya se encuentra bien, ya está camina el wey no sé si va a caminar bien, ahorita camina temblado, de repente se cae pero pues ya está fuera de peligro, ya está prácticamente comiendo normal y todo normal simplemente va a ser un gatito torpe, espero que vuelva a ser un gato normal al pasar el tiempo pero pues mientras ya anda feliz el pobrecito, todo salió bien en unos días les estaré subiendo un video de que fue lo que pasó y como evolucionó el pobre gatito porque créanme, al menos a mi me sorprendió demasiado que siguiera con vida, o sea es gatito mágico la neta pero bueno este video se va a llamar porque no he subido videos en los últimos días y es que si he abandonado demasiado el canal pero pues ya que el gatito está bien y no necesito tanta atención y tantos cuidados creo que podré estar subiendo más videos igual que antes ahora si continuemos con el video retomemos un poquito lo que dije un momento sobre las variantes de Mortal Kombat 11 y es que justamente el hecho de que tú estés seleccionando qué movimientos quieres para tu personaje le da versatilidad al mismo y no te aburre demasiado y es que por ejemplo puede que te hayas acomodado a una variante de Scorpion que tú hiciste pero pues con el tiempo y los meses de estar jugando con ese cabrón te termina aburriendo sin embargo eres muy fan de Scorpion y en lugar de desaburrirte con otro personaje simplemente podías cambiar de variante para adaptarte a ella y cambiar tu estilo de juego así como de crear nuevos combos de esta manera seguías utilizando tu personaje favorito pero de una manera nueva así que esto en serio le daba bastante rejugabilidad a Mortal Kombat 11 haciéndolo mucho más entretenido de nuevo disculpenme si me trabo pero pues ya recordarán que Lupillo fue el que descompuso mi celular y no puedo estar grabando los clips ahí y editar el audio así que tengo que estar grabando prácticamente todo de una sola toma pero bueno otro aspecto positivo de las variantes de Mortal Kombat 11 era que te servían para jugar de manera diferente y es que probablemente tenías unas variantes bien manchadas para estar presionando al rival pero te das cuenta que el rival es de esos jugadores defensivos que nada más esperan a que lo estés atacando y te pendeje tantito tu defensa para meterte un pinche combo bien pasado de lanza entonces tú decides en la revancha cambiar de variante y con el mismo personaje te puedes volver un jugador defensivo tú también tal vez así se torne un poquito aburrido el combate pero al menos ya tienes con qué defenderte y pues obviamente las posibilidades de ganar aumentan les repito simplemente le daba versatilidad al personaje y a su vez al juego porque esto lo podías hacer con cualquier personaje incluyendo a los DLCs lanza estaba bastante chingón sin embargo vamos ahora a los puntos negativos y es que prácticamente muchas personas se abrumaron al ver todas estas posibilidades obviamente la simpleza es un punto clave en los videojuegos ya que la mayoría de la gente no tiene el tiempo para estar diseñando ahí una variante bien pasada de lanza no, la mayoría de la gente simplemente quiere seleccionar a su personaje y sacar lo que pueda con los movimientos que ya trae el personaje obviamente esto también se podía en Mortal Kombat 11 porque vienen las variantes predeterminadas sin embargo la verdad es que en su mayoría eran un poquito malas eso obviamente pues era cosa de arreglarlo o sea afortunadamente eso es un problema únicamente de Mortal Kombat 11 en Mortal Kombat X las tres variantes que tenías disponibles estaban un poquito más equilibradas y obviamente en Mortal Kombat 9 al no tener variantes el personaje que estaba ahí era el definitivo a este punto podemos concluir que las variantes tenían más cosas positivas que negativas y ahora si nos hacemos la pregunta del título de este video ¿por qué quitaron las variantes en Mortal Kombat 1? obviamente si ya jugaste Mortal Kombat 1 al menos en la beta me imagino que ya tendrás la respuesta y es que puede ser un poquito obvio y es que pues yo ya la jugué y te puedo decir que sí efectivamente la justificación para quitar las variantes fue incluir a los personajes cameo a mucha gente obviamente también esta decisión de los personajes cameo no le gustó sin embargo yo la veo un poquito positiva porque pues mira en lugar de estar equipando movimientos puedes equipar personajes que te ayudarán a ampliar tu manera de jugar en Mortal Kombat 11 pues las variantes te ayudaban a extender combos y probablemente a defenderte un poquito mejor en esta ocasión los personajes cameo hacen prácticamente lo mismo sin embargo algunos tienen unas funciones bien pasadas de lanza que ni de pedo hubiéramos visto en las variantes de ningún juego por ejemplo tenemos a Sub-Zero y es que una de sus habilidades como personaje cameo es ponerte una pechera de hielo que te protege de prácticamente cualquier proyectil obviamente usted está bastante roto porque créanme en el online te topas con cada spammer que dices no mames cabrón y que te dan herramientas para chingártelos la no te es bastante satisfactorio también tenemos una habilidad de Scorpion Cameo que prácticamente te ayuda a liberarte de la presión porque el cabrón te jala con su arpón alejándote del rival y esto aparentemente va a tener armadura entonces créanme estas habilidades son un plus muy grande del juego que nunca hubiéramos visto en alguna variante y obviamente incluir ambas cosas hubiera sido bastante enredado y es que imagínate tener que escoger a tu personaje y los movimientos que quieres que tenga y aparte escoger un personaje cameo con más movimientos extra fijándote con atención que estos personajes se complementen de buena manera y es que hay algunas conjugaciones que la neta no son muy útiles porque por ejemplo yo conjugue a Johnny Cage con Sonya Blade y créanme no me salía prácticamente ningún combo y es que yo hacía algún movimiento y después activaba el personaje cameo y no importaba el timing que pusiera simplemente no combiaba el personaje llegaba un poquito atrás un poquito adelante y simplemente como que no se coordinaba el único movimiento que me sirvió de Sonya fue donde sale volando arriba y pues ahí fácilmente le pude cambiar simplemente es agarrarle el timing de cuánto tarda Sonya y en qué momento activarla para después de eso continuar con mi combo y créanme no me salieron combos muy pasados de lanza con ella simplemente 30-35% a lo mucho entonces decidí cambiarla por Kano y Kano me combinó bien cabrón con Johnny Cage se complementan de una muy buena manera y es que creo que Kano fue el mejor personaje cameo de toda la beta ya que lo puedes activar en cualquier momento y simplemente tomándole el timing correcto podías continuar con tu combo como pueden ver yo aquí hice combos de hasta el 47% o algo así sin usar el Fatal Blow simplemente utilizando los recursos de Johnny Cage y Kano en conjunto así que, o sea, piénsalo tienes que escoger a tu personaje y fijarte con qué cameo complementa bien eso es básicamente la misma tarea que tenías que hacer al crear tu variante en Mortal Kombat 11 sin embargo, aquí no te estás preocupando movimiento por movimiento simplemente ya estás escogiendo un pack de movimientos en forma de un personaje adicional por si no me estás entendiendo pues los personajes cameo tienen prácticamente la misma función que las variantes solamente que aquí lo hicieron de una manera un poquito más inteligente ya que hay varios personajes que son queridos por mucha gente pero no por la suficiente como para que aparezcan como personajes principales en el roster base de Mortal Kombat 1 entonces la manera de incluirlos fue agregándolos como personajes cameo que funcionan de apoyo o sea, la neta esto fue una solución bastante buena créanme, yo no soy fanboy de esta cosa la verdad es que lo he criticado bastante sin embargo, no dejo de ser fan créanme, este es un juego bastante divertido y yo me quedé muy clavado con él recordándoles que a partir de el 15 de septiembre o 14 si, 14 pues lo estaremos jugando en directo obviamente me pasare el modo historia y estaré trayendo varios tutoriales de combos yo sé que yo les dije que iba a traer algunos de Johnny Cage pero la verdad es que no los grabé o sea, se me pasaron varias cosas la escuela, lo del gatito ya se la sabe, ¿no? sin embargo, pues obviamente aquí en México hay puente a partir del 15 de septiembre por el día de la independencia así que no se preocupen que tiempo me va a sobrar para estarles trayendo video tal vez el 14 nada más me pasa la historia en directo pero a partir del 15 un chingo de videos, gente así que deja tu like comenta, comparte y suscríbete también déjanos tu opinión aquí abajo en los comentarios y es que yo sé que hay muchos fanboys de este juego sin embargo pues trato de irlos eliminando yo he criticado un poquito este juego y llegan a atacarme como si estuviera diciendo lo peor del mundo o como si fuera hater de este juego la verdad es que la gente es muy intensa sin embargo, pues debemos de entender que podemos criticar las cosas que nos gustan así que suscríbanse déjenme su opinión aquí abajo que los estaré leyendo y contestándoles nos vemos en el siguiente video adiós gente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!